... Por primera vez en su historia, el municipio de Río Grande tomó el desafío de construir viviendas para las familias que a veces, por su situación, no pueden alcanzar una vivienda por sus propios medios. Lo puede hacer gracias al incondicional apoyo del Gobierno Nacional que entendió esta necesidad y confió en nuestro municipio. Hoy ya comenzamos a entregar estas soluciones habitacionales que no son viviendas sociales, sino verdaderos hogares donde las familias podrán desarrollarse, criar a sus hijos y soñar con un porvenir posible y sentirse incluidas en pie de igualdad con el resto de la sociedad. Estas viviendas fueron construidas por manos trabajadoras, manos que estaban desocupadas y que encontraron en el cooperativismo el canal para llevar adelante un fin noble de construir un techo para los que necesitan. Muy pronto comenzaremos a construir 100 viviendas más que se suman a estas 40 que ya construimos desde la solidaridad, porque sabemos que donde hay una necesidad, hay un derecho.